Manejo de Illustrator Panel de herramientas La primera vez que inicie la aplicación, el panel de herramientas aparece en la parte izquierda de la pantalla. Se puede mover arrastrando su barra de título o el icono de Illustrator. También puede mostrar u ocultar el panel herramientas, seleccionando ventana y luego herramientas. Utilice las herramientas de este panel para crear, seleccionar y manipular objetos en Illustrator. Algunas de ellas tienen opciones que aparecen al hacer doble clic en la herramienta. Aquí se incluyen las que permiten usar texto y seleccionar, pintar, dibujar, muestrear, editar y mover imágenes. Puede ampliar algunas herramientas para mostrar las que están ocultas debajo de ellos. Un pequeño triángulo en la esquina inferior derecha del icono de herramienta indica la presencia de las que están ocultas. Para ver el nombre de una herramienta, ubique el puntero sobre él. Estos son los grupos de herramientas que más se utilizan en el diseño de la identidad corporativa de una empresa, producto o servicio seleccionado. A continuación, la descripción de cada una de las herramientas. Selecciono. Utilizada para mover objetos o seleccionarlos, ya sea haciendo clic sobre ellos o encerrándolos con clic sostenido. Para aplicar cualquier característica a un objeto, antes debe estar seleccionado. Selección única. Sirve para seleccionar puntos de ancla en un trazado o para objetos individuales que hacen parte de un grupo. Varita mágica. Sirve para seleccionar automáticamente objetos que tengan características similares. Lazo. Funciona para realizar selecciones irregulares. Pluma. Utilizada para dibujar trazados. También contiene herramientas para agregar, eliminar o modificar puntos de ancla. Curvatura. Utilizada para agregar una curva a un segmento de un objeto o una línea. Línea. Texto. Es la herramienta que se utiliza para introducir texto. Se puede hacer con un solo clic sobre la pantalla o haciendo un marco de texto con clic sostenido. También contiene herramientas para texto de área, texto en trazado y texto vertical. Segmento de línea. Funciona para realizar trazados de línea recta, curva o en espiral. También para realizar una cuadrícula rectangular o una cuadrícula polar. Cuadrado. Formas básicas. Útil para realizar formas simples como cuadrados, rectángulos, óvalos, círculos, polígonos, estrellas y destellos. Pincel. Crea un trazado de línea con un atributo especial de pincel. Lápiz. Permite crear líneas a mano alzada. También contiene la herramienta para suavizar trazados y borrar trazados. Borrador. Elimina partes de un objeto separando sus formas sin eliminar contornos. Rotar. Permite rotar un objeto y mover su eje central. También contiene la herramienta reflejo, que como su nombre lo indica, cambia la orientación de la figura. Rociar símbolo. Funciona para aplicar una cantidad de un símbolo seleccionado. Las herramientas que aparecen con clic sostenido permiten modificar la apariencia de los símbolos aplicados. Gráfica de columnas. Permite crear gráficas comparativas introduciendo datos. Malla. Permite crear puntos de ancla sobre un objeto, colocar diferentes colores sobre ellos y crear sombras realistas. Degradado. Permite visualizar una guía para editar las propiedades de un relleno degradado directamente sobre el objeto. Cuentagotas. Sirve para obtener la muestra de un color de un objeto o para copiar las propiedades de cierto objeto a otro seleccionado. Fusión. Permite transformar un objeto de un color o forma a otra diferente, especificando los pasos y la dirección de la transformación. Pintura interactiva. Sirve para rellenar grupos de pintura interactiva. Selección de pintura interactiva. Útil para seleccionar elementos que forman parte de un grupo de pintura interactiva. Mesa de trabajo. Ajusta el espacio de trabajo o crea una nueva mesa de trabajo. Sector. Utilizada para definir límites en una imagen. Mano. Sirve para moverse o navegar sobre el espacio de trabajo. Zoom. Aleja o acerca la vista en el espacio de trabajo. Relleno y trazo. Indica las características de color que tienen objeto en cada uno de ellos. El que se ve en la parte superior, relleno o contorno, es el que está activo. Relleno.